Es una cirugía muy benigna, que sí es una cirugía como tal, y requiere de un cuidado y un reposo. Un reposo relativo, un cuidado fundamentalmente de evitar el frotar sus párpados o frotar sus ojos, incluso de apretar intensamente los párpados. Es una cirugía muy, muy, muy benigna. Riesgos lo hay, como siempre podré decirles, hasta para quitar una uña. Pero dentro de esto es una cirugía segura y que nos va a traer como consecuencia un resultado dirigido a la visión. Es más, los resultados son la visión.